Y vamos a continuar hablando de la situación actual aquí en España. Una situación en que cada día se le complica más a Sánchez. ¿Por qué? Porque directamente el juez Llarena dice que no va a ratificar la amnistía, el tema de la manovización del procés. Y lógicamente no puede amnistiar ni a Puigdemont, Comín y Puigdemont. Vamos a ver el siguiente vídeo. El procés Pablo Llarena ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín y Lluís Puig contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados. En un auto, el juez del Tribunal Supremo insiste en que según la ley de amnistía, el concepto de enriquecimiento alcanza las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de carácter patrimonial. Esto incluye a quien obtiene, con cargo a los caudales públicos, cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación económica, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza. Llarena ha desestimado también el recurso de Vox, donde se solicitaba que no aplicase la amnistía al delito de desobediencia. Por otro lado, sí ha dado la razón a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, al compartir que el archivo de su causa por desobediencia corresponde a la sala de lo penal. Pues amigos, nuevo golpe a Pedro Sánchez. Es verdad que está haciendo todo lo posible por destruir la democracia, pero hay una serie de jueces como Llanera que no, dice que siquiera la ley está tan mal hecha, la ley de amnistía, que no se puede indultar a Puigdemont, a Comins y a Puigdemont. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo estás Luis? Hola Jesús Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. Otro golpe en la cara de Pedro Sánchez directamente, lo que se está demostrando es que no saben ni siquiera hacer una ley de amnistía, a pesar de ser una ley que se ha saltado todas las leyes habidas y por haber en España, que es abiertamente anticonstitucional, pero ni siquiera han sabido redactarla para que se pueda amnistiar directamente a Puigdemont. Claro, lo que pasa es que como hubo mucha presión con el tema de la amnistía, decidieron sacar de la ley la malversación. ¿Qué pasa? Pues que intentaron presionar al juez para que no interpretara que había habido malversación a vida cuenta de que no hubo enriquecimiento personal. Pero el juez lo que ha interpretado es que no ha habido enriquecimiento personal, aunque sí de manera indirecta. Y poner el ejemplo de una boda, si tú financias la boda de tu hijo con dinero público, no te enriqueces personalmente, pero obviamente entra dentro de la malversación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la malversación está fuera del perímetro de la amnistía y por lo tanto el juez de arena aplica el Estado de Derecho. Y a partir de aquí se ha producido un cruce de declaraciones donde se les dice, por ejemplo, desde el Partido Popular, se pide que las leyes son para cumplirlas y las sentencias para acatarlas y que se respete al Poder Judicial. Desde la Generalitat responden que ellos respetan el Poder Judicial, pero que les gustaría que los jueces respetaran el Poder Legislativo y que una mayoría parlamentaria ha aprobado una ley de amnistía. Bueno, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que una mayoría ha aprobado una ley de amnistía en contra del criterio de los letrados de las Cortes, primera irregularidad, segunda, en contra del criterio de la Comisión de Venecia y tercera, con el presunto blanqueamiento que se pone en marcha hoy mismo por parte del Tribunal Constitucional. Pero todo el mundo sabe clarísimamente, lo sabe Pedro Sánchez, que lo ha verbalizado antes de necesitar esos siete votos, que claramente la amnistía es inconstitucional, y el juegue y arena lo que está haciendo es aplicar el Estado de Derecho con los márgenes que le deja el Poder Legislativo. Y como el Poder Legislativo deja fuera del perímetro de la amnistía la malversación, interpreta que hay malversación porque la hay. Y a partir de aquí se produce un terremoto político, porque Junts supongo que presume que Sánchez es un autócrata de verdad y que tiene plenos poderes, también sobre el judicial. Y por lo tanto le dice a Sánchez, oye, arreglame este asunto judicial porque necesito la amnistía. Lo que pasa es que como existe división de poderes, y todavía en España existe Estado de Derecho, poco, pero existe Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho se ha aplicado. Y políticamente para Junts es un problema. ¿Qué es lo que yo creo? Pues tengo la sensación de que el Gobierno ya ha descontado que no va a contar con mayoría parlamentaria, porque eso era prácticamente hacer un círculo cuadrado, era permanentemente necesitar engañar a todos todo el tiempo. Pretende gobernar sin apoyo parlamentario, como verbalizó Sánchez antes de ayer, y se plantea la posibilidad de convocar elecciones el año que viene. Eso es el escenario en el que yo creo que el Gobierno está trabajando. ¿Qué es lo que yo creo que el Gobierno está trabajando?